Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Ledlozeos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft y hoy estamos en el servidor de PvP, vale, la verdad es que es un servidor en el que jugaba antes y vamos a estar jugando a partidas de solo Skywars, vale, ya pronto haré partidas de Steam Skywars pero por el momento hoy quería empezar a jugar solo y la verdad es que me recuerda bastante a lo que vendría a ser bueno, anteriormente jugaba en Minecraft PE, por el que no lo sepa, y siempre jugaba en este servidor entonces vamos a venir aquí y vamos a jugar en ordenador y a ver que tal se nos da entonces os voy a dejar con, no sé, la primera partida que gane supongo bien, vale, vale, ya estamos cargando, venga la verdad es que llevo bastante tiempo sin jugar a Skywars, de hecho no he jugado a Skywars en ningún momento aquí por lo que, bueno, como estáis viendo, cogiendo objetos, no soy lento, pero podría ser bastante mejor sinceramente eh, sí, vale, eh, a ver, mi intención sería conseguir alguna que otra flecha para empezar ya a matar a la gente como veis, son, las partidas son de 10 jugadores o al menos este mapa y la verdad es que este mapa me recuerda, sí, me recuerda a Minecraft PE este mapa no es la primera vez que lo juego, os voy a ser sinceros y, a ver, el tema flechas las vamos a esparcir por aquí porque siempre moda mucho tener muchas flechas y además como que el loot de todos los enemigos siempre son 4 stacks de flechas y para no ir ordenando todo el rato el inventario, ¿sabes? vale, perfecto vamos a hacer un puente aquí, mucho cuidado, eh nada, no me la voy a jugar más, vamos a soltar directamente perfecto, a ver qué hay aquí una espada arco vale, la verdad es que el arco me da igual eh, sí, es que la verdad es que estaba looteando y estaba viendo a ese tío eh, gracias la verdad es que ahí me ha dado un pequeño lagazo, pero bueno vale, se ha tirado ah, hay 12 jugadores, perdón no puedo romper esto bueno, pues nada eh, a ver nos cambiamos aquí los pantalones ojo, un jugador, no lo había visto, tío qué asco, qué asco, tío vale, pues ahora vamos a tener que correr porque y además no he cogido ni la espada bueno, esto ha sido bastante buena, esa de taparnos porque nos estaba apuntando con el arco mira, vamos a subir aquí no, 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 no me cago en ti a ver, cómo nos salvamos de este tío no quiero que me mate estoy viviendo porque es que si jugamos PvP este tío me va a matar vale, pues voy a ir por aquí rápido vale, nos viene, eh, nos viene vamos a darle con el arco perfecto, buenísima venga, primer tiro segundo tiro, perfecto le he dado otra no, esa no le he dado esa no sé si le he dado vale, se está moviendo, eh, lo está jugando muy bien vale, huye vamos a por él, ahora sí uh, casi me caigo ahí, eh vale, se cree que soy tonto se la liamos se ha cambiado la espada vale, va, muy buena, eh la del arco esa lo que hemos hecho ahí de apuntar por la derecha y matarle por la izquierda ahí o sea, apuntar con el arco dispararle por la derecha y matarle por la izquierda ha sido buenísima y el último enemigo no sé dónde estará la verdad eh, ojo hemos ganado madre mía sí que ha sido fácil supongo que se habrá caído, ¿no? sí, fail out of the wall bueno, hemos matado solo uno y vamos a la siguiente wow, la skin de este tío me encanta, eh madre mía qué chula, chaval muy bien pues ya estamos aquí en la segunda partida a ver qué tal se nos da yo solamente quiero ganar bueno, a ver si lo jugamos bien, ¿vale? os recuerdo que hace tiempo que no juego Skyworks, ¿vale? me sigo excusando igual pero bueno dejadme en paz eh, bien de verdad tema armadura sé que es muy importante sobre todo en cuando no hay cooldown y la verdad es que vamos un poco mal pero bueno muy bien esparcimos las flechas me parece una buena jugada tal vez en algún futuro me dé cuenta me dé cuenta de que esto es una tontería si coges el hacha de Iron perfecto mucho cuidado con los rivales vamos a equiparnos esto ya vamos a ver si hay pantalones mejores nada las botas de hierro ya las tenemos vamos a coger bloques comida que la verdad es que tampoco es que se use demasiado en este servidor me lo ordeno todo a mi gusto que como estáis viendo me pongo siempre los bloques en los slots 6, 7, 8 y luego ya las armas me las ordeno en plan espada eh normalmente llevo cubo pero si no tengo cubo pues pongo arco y luego ya pico o hacha y ya está vale entonces vamos a ir a por este tío que la verdad es que no se ha dado ni cuenta bueno a este tío se la liamos a este tío le tiramos doble hit vale vale nada le reventamos perfecto era una jugadora o sea que vale una menos a ver mmm se estaba peleando con un tío por eso no me ha hecho demasiado caso la verdad es que para el que se pregunte que por qué llevo el hacha primero la verdad es que es porque la mayoría de mis bloques son de madera por eso la llevo vale muy bien ayer había un cubo de agua no sé si me interesa mmm no la verdad es que no aquí en los skybox el tema de bloques bueno este tío construye muy bien pero es que nadie puede madre mía cuatro tiros ojo otro no, nada no huyas, no huyas vamos a por ti chaval estás muerto a ver cuidado no caerme vale, vale, vale bien, bien, bien ponte perfecto me encanta como pongo los bloques y si ponen de pie sé que es un bug pero bueno tampoco podemos hacer demasiado no sé si le he dado creo que no, eh pero bueno eeeh uu chaval este juego va demasiado bien, eh ojo me la lía ojo la espada de diamante le damos, le damos no sé qué ha hecho no sé qué ha hecho creo que se ha ido de se ha habido un momento en el que se ha quedado quieto no sé si porque había asumido que estaba muerto que sería lo normal perdón yo creo que ha sido porque sin querer le habrá dado alguna tecla pero al windows tal vez en plan se habrá salido del juego o algo o habrá abierto el inventario y yo he puesto porque ha abierto el inventario, eh ojo este es el tío de antes de la skin lo acabamos de reventar aquí con dos toques la verdad bastante flipante y bueno si veis que estoy disparando un montón de flechas es porque es que tengo un montón de flechas, vale eeeh vale, este es el último jugador le hemos dado perfecto mucho cuidado sí señor sí señor madre mía pensaba madre mía estaba asustado porque es que lo veía ahí era el último jugador digo me la va a liar en fin vamos a por la siguiente partida muy bien pues ya estaríamos aquí en la tercera partida supongo la verdad es que yo he hecho unas cuantas más porque es que me han reventado un poco entonces aquí los bloques supongo que aquí habrá uno vale oye bastante buen loot no está nada mal por ser el primer cofre y aquí hay otro vale normalmente hay tres no sé dónde está el tercero sinceramente pero bueno ya suerte que he encontrado dos ¿sabes? no me vengáis aquí está debajo del árbol y estaba claro a ver a ver que no quiero no quiero liarla el cubo de agua no sé si cogerlo yo lo voy a coger porque porque me apetece vale pero realmente luego nunca los uso lo que sí uso son los bloques de lava ahí está esparciendo las flechas como un gran desgraciador a ver el tema de llevar una hacha de piedra no me mola mucho la verdad y el no tener pico madre mía lo iba a tirar pero es que se ha tirado solo ha sido mirarle se ha tirado solo tranquilos es normal vale si veis que esto ocurre en muchas de mis partidas es normal que la gente se suicide solamente viviendo mi nickname vale o sea la gente ve que he enterado en la partida y se van es normal yo haría lo mismo a ver obviamente se ha caído vale gente a ver peto de de hierro vale perfecto tenemos un hacha mejor lo que sí que no veo es gente de centro y me sorprende bastante porque no sé se supone que es de los sitios más concurrentes pero bueno más comida que la verdad ya os digo en este server yo me cojo dos stacks pero es que en este server la comida no se usa para nada o sea que si necesitáis coger algún objeto en este server en el pvp si necesitáis coger un objeto y tenéis la comida o sea todos stacks de comida tiradlos porque no os van a servir para nada perfecto ojo ese tío madre mía madre mía como lo hemos reventado no se ha dado ni cuenta la verdad estaba durmiendo todo hay que decirlo vale lo hemos pillado por desprevenido a ver ese chaval perfecto primer hit la verdad es que no soy malo con el arco dos hits muy buena muy buena vale a ver que lo mato no no hay nadie por aquí repito me sorprende que no haya nadie como lo estoy haciendo aquí ojo que pasa o sea si me meto ahí me quita vida la mesa de crafteo esto es una basura bueno si yo no la puedo usar que no la use nadie este es mi lema a ver el chaval ese de ahí me está tocando las narices de una forma antes le he dado un par de golpes pero es que no se mueve de ahí es que antes jugadores con vida la verdad es que eso bastante guay bastante guay porque así solo tenemos que matar a dos no sé dónde estará el segundo ojo el chaval ese acaba de cruzar el puente no me cuesta apuntar porque realmente no vale la pena pero bueno vamos a ir a por él a lo físico vale a ver si no nos la lía estaría bastante guay vale primer tiro que le damos ese tiro ha sido una lástima no darle pero bueno le hemos dado ya dos flechazos la verdad es que las flechas quitan uy chaval las flechas quitan lo suyo como para estar aquí recibiendo golpes oculta pala entonces a ver no he conseguido darle vale bien 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 madre mía justo me ha girado me ha entrado me ha entrado miedo de que me vinieron por detrás vale nada vamos a acercarnos porque es que este tío mi intención era quitarle vida para que se cubriera que es lo que está haciendo ahora perdiendo el tiempo mientras le vamos a por físico y como tiene poca vida pues está muerto sinceramente agradezco que a pesar de tener poca vida haya venido a por mí a lo físico supongo que no tendría arco no quiero comprobarlo sinceramente pero quiero pensar eso así que todos los bloques realmente no me sirven para nada claro bueno sí que me sirven por lo que estoy viendo todo el mundo lleva full ¿cómo se llama? full gold full iron gold madre mía full gold armor full iron gold muy bien plan full hierro oro muy bien 10 de 10 chaval ahí el inglés lo tienes vamos a tope a ver este chaval lo está jugando muy bien yo más eh porque lo voy ganando distancia le estoy dando bastantes flechazos como veis las flechas a pesar de ir full iron ¿vale? full armor de hierro me quita demasiada vida estamos ganando territorio en cuanto a que estamos construyendo puente ojo mucho cuidado hay que darle eh a la mínima que dispare nos cubrimos muy bueno muy buena chaval se la estamos liando mucho ¿vale? entonces hay que decirle que todo el rato le estoy dando flechazos por lo cual eso me ayuda bastante vale está haciendo el inútil muy bien muy buena podemos ir ahora eh podemos ir ahora el chaval va a intentar tirarme no pasa nada no pasa nada lo tiramos muy buena vamos a por él muy buena muy buena muy buena ojo muy buena muy buena ha estado muy bien jugado eh este tío lo ha jugado bastante bien un poco campero la verdad pero madre mía ha sido difícil hemos hecho 3 kills ¿vale? 3 eliminaciones por lo que no está nada mal y bueno vamos a por la siguiente partida vale perfecto esta sería la quinta partida vamos a ver que tal se nos da la verdad es que lo estoy haciendo bastante bien eh tengo que decir que llevo aquí jugando nada que llevo 20 minutos 25 minutitos aquí y me he hecho bastantes victorias vamos a empezar a tocarle los huevos a ese tío le hemos hecho dos le hemos dado dos flechazos la verdad es que eso debe fastidiar bastante porque la verdad es que acabas de spawnar dos flechazos sin armadura de un arco quitan bastante vida vale a ver llevo una armadura pésima todavía hay que decirlo pero bueno me gustaría un arco bueno un arco perdón un peto madre mía no sé no sé de dónde se acaba la palabra arco o sea estaba pensando en un peto de hierro me sale la palabra arco tío yo flipo vale no me gusta nada cómo salen las partículas de las flechas en este servidor pero bueno no tampoco puedo hacer nada no es que sea súper molesto vale o sea no es que afecte al gameplay ni nada no es que vaya a jugar mejor o peor sino que molesta un poco la visión pero bueno si todo el mundo lo tiene tampoco me voy a quejar entonces ese tío fuera por favor bueno y se salva tío y se salva voy a ir a por ti no 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 pero claro y me dispara bueno chaval a ver le damos le damos perfecto no sé si le habíamos volto a dar pero bueno le hemos dado ya un par de flechazos se asoma le damos aprovechamos aquí 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 aprovechamos no sé por qué tiene lentitud pero bueno lo hemos reventado ojo que tenía un peto me interesa vale vale este tío iba full full iron muy buena muy buena la jugada que hemos hecho aquí muy muy buena diamante vale espada de diamante perfecto mucho cuidado con el tío que se acerca la gente por qué narices va con lentitud o sea esos lentitud es que van shifteando no entiendo a ver no 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 ese no tiene lentitud ya os lo digo ahora que corre demasiado ojo le damos el movimiento y lo hemos tirado muy buena ese tiro ha sido muy bueno yo creo que muy bien jugado estaba huyendo de otro jugador que es este que le vamos a plantar cara la estamos jugando muy bien con el arco esto hay que decirlo a ver subimos aquí a tope sabéis que si bueno os ponéis en unas escaleras y le dais a barra espaciadora subís más rápido se le hemos liado a este tío vamos a pillar abajo la posición de abajo muy bien jugado otra vez diréis por qué se la has liado para luego ponerte debajo suyo si atacas desde abajo tienes más alcance es decir que si yo te ataco desde abajo y tú estás arriba yo te voy a poder dar desde ciertas zonas donde tú no vas a poder vale por eso mismo he hecho esa jugada que sinceramente muy buena vale queda un jugador quería subir ahí para ver más o menos dónde está ya aprovechando que aquí hay poco daño por caída no sé de dónde me está disparando pero estoy a 5 corazones bueno a 10 corazones pero 5 enteros vale o sea estoy a 5 puntos de vida vamos a dejarlo así a ver a 10 puntos de vida tío es que encima lo digo mal ese tío va a estar campeando todo el rato ¿verdad? bueno pues tiene pinta que esta partida va a durar lo suyo la verdad es que no a ver quedan 6 minutos de partida vamos a ponernos los settings aquí vamos a tocarle un poco las narices a este tío está aquí campeando vamos a hacer vamos a hacer aquí el el camarógrafo ¿sabes? el cámara que grave al al campero chaval porque es que menuda rata está ahí campeando la verdad es que no veo muy bien su estrategia vale o sea va subiendo y va bajando a su puro antojo ¿no? por lo que veo a ver chaval asómate que quiero hacer la miniatura ahí 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 perfecto perfecto espérate me acerco un poco espérate vale yo creo que así de miniatura está bastante guay ¿eh? muchas gracias tío eres muy buena persona te lo digo de verdad sin duda se aprecia demasiado y tío cuando quieras peleamos a ver si lo doy así con el football 30 la verdad ni de coña ni de coña es que ni de ni de broma no no el tío este ¿qué está qué está haciendo? tío se ha puesto a mirar un vídeo mío y por eso por eso no se mueve porque está mirando un vídeo mío es normal entonces mientras está haciendo el tonto o mientras está fingiéndolo sería buena estrategia a ver no sé si decirle que si quiere un pvp en plan legal ojo dos espadas de diamante esto no lo puede coger este tío si no tenemos una clave desventaja sé que tendría que estar construyendo un puente pero sé que la mínima que voy a empezar a construir el chaval mágicamente me va a ver y me va a empezar a disparar entonces no me interesa ¿vale? no me interesa entonces a ver mucho cuidado yo os lo digo mucho cuidado venga do you want to do you want to do a legal pvp o sea quieres hacer un pvp legal en plan no estar uno en una torre y el otro dispara con flechas ¿sabes? no un pvp de todos los tiempos tío un pvp físico yo creo que esto está bastante guay lo que he hecho aquí porque estoy ganando terreno de hecho no no estoy ganando estoy reforzando el terreno que ya tengo porque mirad ahora con esta estructura puedo dispararle desde donde me antoje y como este tío tiene una puntería pésima pues puedo hacerlo vamos a usar su estrategia como habéis visto he puesto bloques por aquí porque como el chaval está disparando todo el rato tan bajo y yo le estoy dando en su muralla todo el rato pues creo que es buena idea ¿vale? hemos ganado mucho territorio ahí muy bien hecho a ver si le damos si le... vaya iría a darle tío vale le hemos dado le hemos dado otra vez no lo estoy jugando nada pero que nada mal o sea tengo que decirlo me está gustando mucho como lo estoy jugando pero mucho cuidado con este tío vale como veis se ha activado una cosa que es un tracker que lo que hace es decir donde están los jugadores la verdad es que esto es muy bueno por si hay camperos vale todo hay que decirlo a ver el chaval este me está tocando las narices de una forma o sea yo estoy aquí construyendo el puente y el tío me viene aquí con bolas de nea pero es que esto tiene unas narices impresionantes por cierto aprovechando ahora que estamos aquí luchando contra este tío es que tengo un miedo de que me la lía que flipas porque es que como me tire me va a dar una rabia él refuerza él le ha puesto dos bloques mientras yo le he puesto aquí 20 entonces felicidades tío sin duda es un gran jugador de minecraft ojo uy 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 chaval me he asustado vale vale cuidado 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 uy casi me daba otra flecha dios cuidado no podemos permitirnos que nos dé otra flecha estamos en tres puntos de vida vamos a usar el f5 para verlo mejor madre mía dios no por favor no quiero que me mate este tío este tío no por favor o sea que me note cualquiera pero este este en concreto no estamos el chaval no se acerca o sea mira que le estoy dando tiempo pero el chaval no se acerca me sorprende bastante su actitud de parguela la verdad vamos a acercarnos así en f5 para tener visión que él no tiene la verdad es que os estoy contando un poco mis estrategias para que las podáis usar vosotros también vale entonces a ver mucho cuidado con este chaval pues que a la misma que se gire me va a matar o sea me va a tirar perdón si me tira al vacío pues me mata entonces mucho cuidado vale no se por qué nos está asomando podría saltar ahora mismo pero no se estoy esperando que haga algo de momento voy a reforzar mi puente no está bajando no sé ya estoy aquí no se mueve me sorprende bastante bueno pues nada vamos a bajar aquí vamos a romper este bloque perfecto estos son lámparas por lo que se rompen fáciles no me voy a tirar directamente porque es que esto ya me lo conozco vamos a irle por abajo vale el chaval está en esta torre lo digo porque lo rompo ojo mucho cuidado mucho cuidado vale le damos le damos se ha cubierto tío que cabrón vamos vamos muy buena chaval muy buena que asco de chaval que asco de tío que está campeando aquí eres el mismo de antes que lo has jugado tan bien y ahora vas y haces el rata tío que asco chaval muy bien muy bien pues ya estamos aquí con la sexta partida y creo que última entonces vamos a ver que tal que tal se nos da a ver si ganamos hasta el momento he ganado bastantes bastantes espero ganar esta también la verdad sinceramente me haría bastante ilusión terminar el vídeo con una victoria vale que bueno que a ver si lo conseguimos vamos a equiparnos por aquí la armadura que la verdad es que no está nada mal sinceramente o sea el peto un poco pésimo vale un poco asqueroso vamos a ir con el cubo de lava en lo que vendría a ser en el segundo puesto vale vamos a darle a tope como veis me continúo esparciendo las flechas porque me parece algo útil y este tío está muerto ah si podríamos mejorar la espada ojo este tío tenía un peto interesante que lo he visto madre mía peto de de iron y espada de iron perfecto bastante guay vamos a intentar reventar a este tío vale ojo ojo le hemos dado ahí sabes sin querer prácticamente espera te hago el puente yo te ayudo ah no es una jugadora bueno da igual va a morir de todas formas eh muy bien aquí igualdad para todos chavales que quieres pan yo te doy mantequilla eh no sé a que ha venido eso pero bueno eh si nos hicimos el casco a ver tío perfecto ya está tenemos el casco equipado ya os digo en en este mapa es súper fácil hacerse las los puentes vale entre isla e isla creo que lo he comentado en una partida que he perdido pero bueno lo vuelvo a comentar eh espada de diamante buah como destaca el diamante sobre las otras cosas eh o sea es abrir el cofre ver algo azul y decir esto es interesante eh a ver mucho cuidado porque aquí nos viene un jugador la verdad es que no sé que hace este jugador aquí o sea no ves que el centro es mío o sea chaval tienes un full iron con una espada de diamante quedan dos jugadores por lo que él es el último que queda no sé por qué está corriendo si es que iba sin armadura no lo entiendo eh bastante guay bastante guay bueno ahora os voy a dejar un poco un collage de muertes vale así para despedir el vídeo entonces espero que os haya gustado si es así dejad un buen me gusta apoyad este tipo de vídeos nos vemos en la próxima me me voy con el collage de muertes adiós venga os dejo con el collage de muertes vamos a ver yo a ver ponen aquí nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.